¡Bien! ¡Vamos ahí! ¡Bien! ¡Bananita! ¡Noooo! ¡Vamos, pantufla! ¡Vamos, pantufla! ¡Vos podés! ¡Seguí adelante! ¡Vos podés! ¡No! ¡De vuelta! ¡Ahí se las comió uno! ¡No! ¡Pantufla! ¡Quedo sé! ¡Quedo atrás! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Uh! ¡Jujujú! ¡Guarda! ¡Cómela, Sebastián! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Jujujú! ¡Ahí va uno! ¡Ahí va uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ganó el poder del imán! ¡Ahí está! ¡Ganó el poder del imán! Así es como se gana ¡Ja, ja, ja! ¿Tenés el imán? ¡Aprovechalo! Aprovechalo al máximo ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete!